El cono, que es un cono Un triángulo que se gira alrededor del eje Tiene dos propiedades, igual que el cono Tiene radio Igual que el cilindro, el radio y la altura Entonces, el área De un cono es La base, que es pi r cuadrado Luego tiene Una cosa así, que es lo que forma el área lateral Y el área esta es pi por el radio por la generatría Donde la generatría es la longitud Que hay Desde el extremo del círculo hasta la puntita Entonces el área total Sería Pi r cuadrado Más pi r g O si lo quieres poner en una fórmula nada más Sería pi r Con una fórmula, una expresión Por r más Entonces, imagínate que te dan un cono de lado Que puede tener, yo que sé 3 centímetros de radio Y 10 centímetros de altura ¿Qué área ocupa eso? Pues sería Pi por el radio, que es 3 Por el radio, que es 3 Más la generatría Que no la sabemos Hay que calcular la generatría Pero como tenemos la altura Podemos calcular la generatría por Pitágoras La generatría al cuadrado Será un cateto al cuadrado Más el otro cateto al cuadrado Esto es lo especial que tiene el cono Entonces g sería Raíz de 109 Que es 10,44 Entonces esto sería Si, es acá factor común aquí Pi r Y he puesto r Que es lo que sobra aquí Más g Que es lo que sobra aquí Entonces pi por el radio Por r más g Que es la generatría 126,67 centímetros cuadrados De área Tendría un cono De esas dimensiones Y el volumen Lo que cabe Es un tercio Del área de la base Por la altura En este caso El área de la base Es el área del círculo En general Las pirámides Son un tercio Del área del prisma Asociada a esa pirámide Ok ¿El volumen igual a Un tercio Del área de la base Por la altura O un tercio De pi r cuadrado Por la altura En este caso sería Un tercio Por pi Por el radio Que es 3 al cuadrado Pi r cuadrado Si, es un círculo 6 pi por 94,25 En este caso Centímetros cúbicos ¿Vale? La de la esfera 4 El proje